Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro de Baeza. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de el duelo y la pérdida con el videojuego Rhyme. Ya lo podéis ver, estamos de camping, estoy grabando ahora mismo en el camping, es hora de entradas y salidas, que les vamos a hacer, es el hueco que hemos podido encontrar, pero no os preocupéis si de repente hay aquí una hecatombe y hacen una barbacoa aquí al lado, cosa que ya ha sucedido, se corta, se edita y intentamos hacer esto algo ligerito. Bueno, si habéis visto el título es algo diferente, estoy aún pensando cómo hacer los títulos más adecuados, más interesantes para que lo típico de YouTube, para que el algoritmo me encuentre mejor, poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y bueno, voy a poner los temas principales al principio y luego el contenido audiovisual en el cual me baso, al final, al menos en el título, un poco para que la gente que esté buscando, por ejemplo, en el episodio de hoy, sobre la pérdida en general, pues entonces que sea más fácilmente encontrable. Bueno, vamos a ello. Rhyme es un videojuego que está para PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch y PC y es un juego de 2017 desarrollado por Tequila Works, que es un estudio de desarrollo español, además, cuya música está compuesta, llevada a cabo por David García Díaz, que también compuso, por cierto, la música de Hellblade, que está pendiente, tengo el gameplay colgado, echarle un vistazo con comentarios de qué es lo que estamos viendo en este juego desde el punto de vista psicológico y tiene en esta ocasión en Rhyme unas reminiscencias bastante marcadas a las composiciones de Studio Ghibli que le sientan a este juego en concreto fenomenal. En este juego es muy difícil hablar del juego y del contenido sin hacer spoilers, así que lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Básicamente, el juego va sobre un niño que se despierta en una isla desierta, aparentemente, y tiene que escapar a través de la resolución de puzzles, de una pequeña lucha con habitantes de esta isla y en el que vamos a ir yendo a través de una serie de localizaciones avanzando en nuestra historia. Nos vamos a enfrentar a la soledad, nos vamos a enfrentar a la tristeza, nos vamos a enfrentar a un encuentro inesperado con amigos que nos van a ir ayudando en este viaje. Rhyme es un juego que, en mi caso, ha dado en el clavo, porque es un juego en el que el peso principal recae en la narración, a pesar de que el grafismo y el sonido son deliciosos. Una buena historia que está contada apenas sin palabras, que va desarrollando, tampoco se extiende demasiado en el tiempo, son unas seis horas, que bueno, es un juego ideal para el veranito porque son unas seis horitas y en las horas de la siesta lo vas jugando y enseguida es corto, es ameno, pero la historia es muy interesante y está muy bien contada apenas sin palabras. ¿Por qué traigo esta vez Rhyme a Método Grow? Pues porque es una historia que va sobre la soledad, va sobre la pérdida, va sobre esa superación personal, el encontrarse solo en esa isla desierta y el tener que ir avanzando hacia lo desconocido sin saber muy bien a dónde vas. Y ahí es donde yo hago esa conexión con el tema de la pérdida, que es lo que vamos a tratar hoy, el tema de la pérdida y el duelo. Normalmente asimilamos la palabra duelo a una pérdida de tipo mortal, por decirlo de alguna manera, es una pérdida de un ser querido habitualmente y cómo nos enfrentamos a ese a esa sensación, a ese sentimiento de pérdida, a ese proceso de pérdida. Ya he comentado alguna otra vez que una de las mayores consultas en salud mental es el trastorno adaptativo, que es ni más ni menos que un duelo no resuelto, un gran cambio en nuestra vida y no sabemos adaptarnos a ese cambio. Habitualmente un duelo normal va entre los seis meses y los doce meses, dependiendo de lo cercana que sea en el caso de la muerte de un ser querido, lo cercana que sea esa pérdida de ese ser querido, o en el caso de en un cambio vital, cómo de intenso es ese cambio vital. Pues bien, en 1969 la psiquiatra, lo voy a leer, Elizabeth Kubler-Ross, no sé muy bien cómo se pronuncia, que nace en Suiza en 1926 y fallece en 2004, describió esas fases de duelo, esas fases de pérdida por el que se suele pasar, no siempre en el mismo orden, no siempre por todas, pero que casi todos conocemos, que son esas cinco famosas fases de duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Vamos a ir describiendo brevemente esas cinco fases y os digo en qué punto es importante prestar atención. Cuando se produce un cambio importante, cuando se produce una pérdida importante, de repente tenemos una primera fase de negación. Es una fase cognitiva, puramente cognitiva, en el cual hacemos una primera toma de contacto hacia esa pérdida y como los seres humanos no llevamos nada bien eso de los cambios, lo primero que hacemos es negarnos a esa pérdida. De forma cognitiva decimos no, esto no es para mí, esto no está sucediendo. La segunda fase es una fase eminentemente emocional, que es la ira. Hacemos un contacto profundo, auténtico con ese cambio y nos revelamos a ese cambio. Si primeramente nos habíamos revelado cognitivamente negando, eso no ocurre, de repente aparece la ira, que es una sensación de rechazo profundo. Estamos muy enfadados, no lo queremos, no lo aceptamos. En un tercer momento volvemos a tomar contacto con nuestro yo cognitivo, el que piensa, el que sabe poner las cosas en orden y entramos en una fase de negación, en el cual intentamos buscar soluciones para mantener el status quo, para mantener el estado primario, para revertir ese cambio que nos ha venido a lo mejor sobrevenido. Si el cambio no se puede revertir, si las soluciones que estamos intentando buscar no llegan a ningún puerto, entonces empieza un estado de agotamiento emocional. Estamos entrando en la fase de depresión o de tristeza. No lo confundáis con el trastorno depresivo o depresión mayor, porque simplemente coincide un poco en el nombre, pero no es el trastorno clínico. Es una fase de abatimiento, de tristeza profunda, en el cual hacemos un contacto de nuevo emocional con las consecuencias de ese cambio. Y de nuevo volvemos por última vez a tomar control cognitivo de la situación y si logramos adaptarnos a ese cambio, entonces entramos en una fase de aceptación, de decir bueno pues las cosas son así, esto es lo que hay. Aquí volveremos a hablar como hablamos en episodios pasados del tema de la nostalgia. Vamos a recordar de forma cognitiva y también emocional, con esa tristeza dulce que hablábamos en el anterior episodio, de todo aquello que nos recuerda a ese estado anterior, a ese hogar que hemos dejado atrás, a esas personas que ya no están con nosotros. Como he dicho, este proceso dura de forma normal, de forma habitual, sana, por decirlo de alguna manera, unos seis meses, de seis a doce meses, en casi cualquier proceso de duelo, de pérdida, de adaptación a este nuevo contexto. Así que si habéis tenido una pérdida importante y estáis en una fase de tristeza, en una fase de ira, en una fase de negociación y estáis dentro del primer año, yo no me asustaría mucho, porque es lo normal, lo normal. En un caso de estos, es estar bastante fastidiados. Si pasados esos seis, doce meses, los síntomas de estas fases persisten, ya sabéis que las fases de duelo no son un caminito que hay que recorrer, hay personas que las pasan con órdenes cambiados, o hay personas que de forma también sana y normal se saltan a alguna fase, no os preocupéis, no es un caminito, como ya os he dicho, y es posible que se den en otro orden. Pero si más allá de esos seis, doce meses, dependiendo de la gravedad del cambio, por decirlo de alguna manera, los síntomas persisten, o los síntomas son exageradamente agudos, pues entonces sería el momento de acudir, aunque sea sólo de forma preventiva, a un profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, etc. ¿Qué podemos hacer para prevenir este trastorno adaptativo, este estado patológico en el cual no aceptamos el cambio? Pues podemos hacer algunas cosas que se ha demostrado que funcionan. La primera de ellas es hablar de la pérdida, hablar con compañeros, con amigos, con iguales, sobre qué es lo que está pasando, qué emociones surgen alrededor de mí, qué supone esta pérdida para mí. Hablar con otras personas de este proceso, más que abrir nuevas heridas, lo que hace es sanar las que ya hay. Otra cosa que podemos hacer muy importante es aceptar la pérdida, no luchar contra ella. Las cosas son así. Yo tenía una profesora que decía que todo en su vida era perfecto. Si se le moría a su madre, era perfecto. ¿Por qué era bueno? No, ella no quería. Pero como es lo que hay, como esta es la realidad, la realidad es perfecta. Por lo tanto, solamente le queda aceptarla. Esto suena un poco a discurso de gurú, desde la distancia, con un muro emocional muy importante, pero de alguna forma tiene un punto importante de razón. En resumen, no luchar contra el cambio. Observarlo, ver si podemos revertirlo, pero sobre todo aceptar el cambio. El ser humano ha llegado donde está, sobre todo por su capacidad de adaptación al contexto. Ha sido cuando hemos querido cambiar el contexto en los últimos 200 años, mil años cuando nos hemos cargado el planeta. Otro punto súper importante es no descuidarse, no descuidar la alimentación, no descuidar la higiene, aunque parezca sorprendente. No descuidar el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Cuidarse mente y cuerpo también, porque es fundamental el estar bien físicamente para poder estar bien mentalmente. ¿Os suena la frase men sana in corpore sano? Pues es bidireccional. Se ha visto que los procesos de ayuda también ayudan al que ayuda, aunque pueda ser aquí esto una especie de trabalenguas o triple salto mortal lingüístico, ¿de acuerdo? Los procesos de ayuda, la relación de ayuda, también ayuda al que está haciendo esa relación. Por eso, entre otras cosas, los psicólogos nos sentimos bastante enganchados a nuestra profesión. Y por último, los cambios hay que celebrarlos de alguna manera. Es decir, no te vas a alegrar porque se te ha muerto tu abuelo, pero sí que es buena idea celebrar sus cumpleaños, el acordarnos, el brindar por los caídos. Todo esto son factores protectores. Es posible que, sin habertelo buscado, te encuentres con un trastorno adaptativo. Y esto no tiene nada que ver ni con debilidad mental ni con historias en vinagre. Lo que hacemos con estas medidas de precaución es anticiparnos, prepararnos para llevar un proceso de duelo que es normal, un proceso de pérdida que es natural en las personas de la mejor manera posible. Y lo dicho, ante cualquier dificultad, es mejor una consulta al psicólogo o al psiquiatra o a tu médico antes de que el problema se enquiste y lo que se podría haber resuelto con una o dos sesiones se acabe convirtiendo en un proceso de meses. Vamos a dejarlo aquí, en este primer episodio de camping. Es posible que caigan un par más, a lo mejor en otros campings. Y recuerda que me puedes encontrar después de las vacaciones. En centrobaeza.es para este y un montón de temas más, en consultar los servicios que tenemos disponibles. También podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. Y ya sabéis, comentarme, escribirme, está habiendo bastante feedback y yo lo agradezco un montón aquí enbajo en comentarios o en la web o en el podcast. ¿De acuerdo? Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Método Grow. ¡Chao familia!